El gobierno del estado reconoció a los deportistas guanajuatenses que obtuvieron medallas en las Olimpiadas Nacional y Juvenil 2017. Los atletas cosecharon un total de 160 preseas en ambos eventos, lo que coloca a Guanajuato entre los 10 grandes del deporte en el país. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.